¡Hola, hola! El Rimulero 1975 trayéndoles un nuevo video, esta vez de Ghost Week on Wildlands, la misión semanal, que en este caso es la de Sam Fisher, Operación 1. Espero lo disfruten y que les sirva de alguna ayuda. Después de mucho intentarle descubrí que la mejor forma era ir por el costado oeste sigilosamente para poder entrar por una puerta que tiene. Por este costado hay tres enemigos que tenemos que tener en cuenta. Un sniper arriba y dos abajo. ¡No, no, no! ¿Dónde está Victoria? ¿Dónde está Victoria? ¿Dónde está Victoria? ¡Sniper! Top de la torre. No te dijo nada. Porque estoy preocupado por Victoria. ¿Dónde está la victoria? I got another. That's five. Esta es la puerta que le mencionaba. Por donde debemos entrar. No tan sigilosamente porque no hay mucho tiempo. Y porque estamos rodeados de enemigos. Sam Fisher está en este edificio de la izquierda en el piso superior. Así que eres lo que parece un gato. ¿Quién es nuestro amigo? Este es el CIA que ha ido mal. Stole un montón de inteligencia de Langley. Escuttlebutt está tratando de venderlo a Santa Blocca. Si él está vendiendo a ellos, ¿qué es lo que está haciendo en unidad de campo? Creo que él está tratando de comprar protección. No funcionó demasiado bien para él, ¿no? Él tiene exactamente lo que merece. Vamos a ver lo que tenemos aquí. ¿Qué es lo que está haciendo en unidad de campo? ¿Qué es lo que está haciendo en unidad de campo? Vamos a poner la inteligencia de Langley en unidad de campo. Ahora, yo puedo hackar esto. Pero el problema es que a la vez que me abriré esa puerta, vamos a tener un montón de desiguales que vienen a buscar a los dangos. ¿Qué necesitas de mí? Necesito a la parte superior de la seguridad. Mira, el problema es que esto va a tomar un poco tiempo. Y tengo que hackar el server, downloadar los files de Langley y luego blanchar el drive duro. Mira, si lo que aparece, te pones en el vaso. ¿Entiendes? ¿Quién eres? Ahora empieza lo bueno. Hay que defender mientras Sam Fisher hackea a esta vuelta. Así que, a aguantar. Es importante también poder utilizar todas las ayudas que tiene uno en el juego, por ejemplo. Llamar a todos los rebeldes. No veo a nadie. No veo a nadie. Matchwood, how's that hack coming along? Yeah, I'm gonna need two, Mike. Faster would be better. Copy that. Here for ya. Cleave out. I requested a vehicle from the... Called the rebels for reinforcements. We got your vehicle, compa. Apache's targeting us. Get the... Fucking Apache's about to fire, get down. More Rooney dead incoming. We could use a hand up here. Hold your ground. I'm nearly there. Fuck. I'm gonna call to the rebels for a diversion. Shit, man, down. Obviously, también es muy importante oír lo que está diciendo con los compañeros. En este caso, me avisaron del ataque del Apache, pero no hice caso. De buenas que todavía quedaba uno vivo. Y vino a mi rescate. Fuck took you so long. I asked the rebels to send over a call to the rebels for some reinforcements. The hack is complete. Call the lady. Get us a rally point. Nomad de Bowman. We're good to exfil. What's the RP? I'm sending the coordinates now. Did Matchwood get what he needed? Affirmative. Nomad out. Listo el hackeo. Ahora viene la extracción. Como veo que el mapa está despejado por un lado, hay posibilidades de irnos por la parte de atrás, precisamente por donde entramos. No, 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 no. Fan justisinelo. Ultimo. Continuamos con la búsqueda de los enemigos. La búsqueda de los contactos con el enemigo que salgan del servicio. Ahora solo es cuestión de alejarnos para poder pedir un vehículo blindado y llevar a Sam Fisher a la extracción. A todas las unidades, comiencen el ataque. I gotcha, man. Just hold on. You guys are good. Damn, I love this truck. I asked Pack Atari to send us a vehicle. Here's your combat vehicle. The keys are inside. Hang on, I'll drive. Your team's not bad. You're not as good as me. You're not bad. I might tell you you're full of shit, but I know what crybabies you assume are. So, what's this all about? That CIA jackass back there stole intel on a hot shit new technology. Now, he figured the cartel would use it to get its product across borders without detection. But let me tell you, it's something that's much, much more dangerous than that. You don't know what this tech is, or you're just not telling? What we've got here is the kind of war-fighting gadgets that'll put you and me out of business. I'm engaged in taking this. Eyes up. Let's get back to work. The team's not bad. You're not as good as me. You're not bad. I might tell you you're full of shit, but I don't have a little crybabies. Engage me. Let's get back on mission. The team's not bad. Target down. The team's not bad. The team's not bad. You're not as good as me. You're not bad. I might tell you you're full of shit, but I know what crybabies you say who's are. So, what's this all about? That CIA jackass back there stole intel on a hot shit new technology. He figured the cartel could use it to get its product. Across borders, without detection. But let me tell you, it's something that's much, much more dangerous than that. You don't know what this tech is, or you're just not telling? What we've got here is the kind of war-fighting gadgets that'll put you and me out of business. And it's got the higher-run sweatin' bullets. Yeah. So. So. y listo el pollo eso es todo traemos a Sam Fisher de acá lo extraemos y se acabó y se acabó Sam Yeah You got it I do I'll be delivering it personally Grim sent word About what? Chairman of the Joint Chiefs says there's a possible empty quiver I can get you airborne in one hour Really? You know, a guy once said The price of success Is hard work And dedication Sounded like he knew a thing or two Yeah It's good working with you, sir Can the search? Just call me Sam Look You're real good at what you do You watch your six An hour, huh? That's right You got any coffee? This is Bolivia Of course there's coffee You can have coffee And you can have coffee You can have coffee And you can have coffee Y bueno Eso es todo Espero les haya gustado Les haya servido Hasta un próximo video El Rimulero 1975 Y nos vemos En Wildlands Hasta luego, parceros No, huevón Porque puedo volver a la cana